El Estudiantes consiguió un importante triunfo entre Nueva Chicago, más allá de no jugar un gran partido. Fue 1 a 0 con gol de Mendoza. Así el equipo de Milito consiguió arrimarse al noveno puesto en la tabla de posiciones. Chicago, qué decir de Chicago, está realmente con muchos problemas. Está hundido en el fondo de la tabla, sin respuesta futbolística. Foresteros va a tener que trabajar mucho para que Nueva Chicago encuentre el rumbo y pueda zafar de lo que parece un descenso inminente.